Hola, ¿ustedes conocían la Plaza de Mercado de la América? Pues hoy los saludamos desde aquí, para conocer un poco del aula ambiental y del aprovechamiento de residuos orgánicos que se generan aquí. Para esto estamos con César Chimbaqueva, que es el gerente de la plaza. Bienvenido César y cuéntenos de qué se trata esto. Muy buenos días, buenas tardes ya, bienvenidos a todos. La Plaza de la América fue la primera plaza en Colombia que le apostó al tema de responsabilidad ambiental. La Plaza de la América nació en el año 69, en el año 97 se implementó el modelo cooperativo y nació la cooperativa Coplaza. En el año 97 fue la primera plaza que empezó a trabajar con el aprovechamiento de los residuos y yo creo que ahí nació toda una dinámica que se ha ido fortaleciendo con los años. En el año 2003 creamos el aula ambiental, que es un espacio donde se congregan muchas de las actividades educativas y parte de lo que van a conocer enseguida con el ingeniero Juan Diego, porque ahí mostramos el tema de responsabilidad y cómo el aula se ha proyectado como un espacio que le sirve a toda la ciudad. Para conocer de este proceso en profundidad estamos con el ingeniero Juan Diego Elejalde, coordinador del aula ambiental. Bienvenido ingeniero y cuéntenos del proceso. Muchas gracias Marfa. Pues acá encontramos muchas cuestiones de sostenibilidad, recolección de aguas lluvias, energía solar, una nevera de conservación que se llama la nevera africana. Cuando tienen producción, deshidratación solar de productos, también tenemos las huertas, que las huertas son el resultado final del aprovechamiento de residuos orgánicos que se hace de la plaza. ¿Qué se debe hacer para estar aquí en el aula? ¿Qué beneficios tiene ambientales y además si tiene algún costo? No, el venir al aula no tiene ningún costo. ¿Qué beneficios presta? Porque se hace educación, vienen desde preescolares hasta universitarios, las comunidades que tienen un problema. Pongamos muchas veces las unidades residenciales quieren empezar un programa de aprovechamiento de orgánicos. Entonces aquí vienen y ven que el proceso no es impactante para ellos, desde que se realice bien. Entonces vienen y conocen los diferentes procesos de acuerdo a sus necesidades. Hay todo lo que les decía ahorita de sostenibilidad, lo conocemos como las tecnologías apropiadas, que son tecnologías sencillas. Y todo aquí está montado en el aula para que la gente pueda interactuar con ellos y ver que es una solución muy sencilla. ¿Y todas las plantas que hay aquí, las venden o las obsequian? Pues para los procesos de agricultura urbana se venden algunas planticas, todo es materiales recuperados. Se venden hortalizas, aromáticas, medicinales. Y hay unos procesos que se regalan a la comunidad y que salen de investigación, que es toda una investigación en frutales nativos del país. Entonces hacemos la colección que van después para jardines comestibles por todo el departamento. Las plazas de mercado de Medellín cada vez están más en la vanguardia de las tendencias ambientales para que juntos hagamos del mundo un lugar mejor. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!